Un año, una nueva temporada dentro de la conducción del primer equipo, más allá de que, bueno, obviamente que el año 22 fue un año bastante pesado, muy cargado y bueno, en su momento estaba la posibilidad de que, bueno, de no poder continuar por una cuestión del desgaste que había generado ese año. Y bueno, yo creo que después de alguna charla que hemos tenido con el club, no sé si lo terminaron de convencer a uno, pero bueno, creo que nos hemos tomado unos días, hemos analizado un poco todo lo que había pasado, lo que dejó y bueno, después como un acuerdo con los directivos del club, acá en el club hubo varios cambios también a nivel comisión y bueno, nos hemos puesto de acuerdo. En sí, pensamos siempre de la misma manera, con el mismo objetivo que es que la institución esté arriba de todo y bueno, creo que nos pusimos de acuerdo, hemos podido armar el grupo, el staff de cuerpo técnico que en ese momento era lo más importante. Y bueno, hoy en día ya nos encontramos entrenando, el lunes 16 empezamos los entrenamientos y la verdad que muy contento porque, bueno, obviamente que todos los años hay bajas, tanto en el grupo principal como a veces en el grupo de reserva que termina siendo un solo grupo. Y bueno, pero creo que a veces los cambios hay que saberlo llevar, pero creo que si uno tiene y detecta cómo poder llevarlo de la mejor manera, siempre está bueno esos cambios porque renuevan todo ese espíritu que se necesita para la actividad del deporte. Así que bueno, estamos bien encaminados y bueno, comenzando esta pretemporada que obviamente que el objetivo principal es primero armar el grupo y empezar a prepararnos de la mejor manera. Bien, ya te voy a preguntar acerca del plantel, qué jugadores vinieron por ahí, qué jugadores se fueron, pero bueno, me hablabas del cuerpo técnico, ¿hubo algún cambio ahí? ¿Alguna persona nueva que se haya incorporado? Sí, sí, nosotros, bueno, el cuerpo técnico lo tenemos conformado con Martino Bando que sigue trabajando conmigo en el primer equipo, después Alejandro Poda es el entrenador de reserva, hemos sumado este año en la parte física a Matías Sosta, no continuó el profe que teníamos en el 2022 y bueno, en varias charlas con Matías que estaba sin trabajo, nos hemos puesto de acuerdo y la verdad que hemos coincidido en varias de las cosas, ahora solamente queda conocernos más y en la diaria seguramente uno va detectando y viendo cosas para tener un buen funcionamiento. Y bueno, este año también lo tenemos al Santi Manfredi trabajando con nosotros, que es el entrenador de la última categoría de la formativa, entonces como hubo un recambio importante en el plantel de reserva, tratar de tener ensamblado esa parte, que bueno, la idea es que tener una reserva competitiva, pero que sea de muchos pibes y bueno, que es mejor tenerlo a él trabajando con nosotros, así que ese sería el grupo de trabajo y bueno, después están todos los colaboradores que tenemos hoy en día, el utilero que es Néstor Nasta, la Caro que sigue siendo en la parte que trabaja con el plantel, y bueno, creo que tenemos un lindo grupo, creo que una de las claves es que podamos mantener este staff de trabajo, que ya nos conocemos, que todos trabajamos para un mismo objetivo, así que la verdad que muy contento. Bien, en cuanto a las novedades del plantel, hablábamos en off, hay incorporaciones, hay jugadores que se han incorporado y que se han sumado al plantel, y comentadme si hay alguna baja importante, por ahí teniendo en cuenta que es un equipo campeón y que bueno, lógicamente que la idea seguramente era mantener la base. Sí, nosotros hemos tenido la baja de Luciano Bonalume, que lamentablemente este año no lo vamos a contar por cuestiones laborales de su organización, que bueno, gracias a Dios también consiguió un buen trabajo para él, sí que es muy importante eso, y después tenemos la baja de Franco Saucedo, que bueno, también por problemas laborales no puede continuar dentro del club, y bueno, después en línea general, el plantel es con el que terminamos el año pasado, y bueno, hemos sumado a Rafael Falvo, que es un lateral izquierdo que viene a reemplazar a Lucho, Facundo Raveli, que es un volante central, y bueno, vuelve al club Juan Manuel Gallego, eso serían las altas, estamos viendo, la verdad que nos encontramos hoy, hoy lunes, con un momento donde bueno, tenemos que decidir si vamos a incorporar un central, porque bueno, la idea era poder darle continuidad a algún chico de reserva, pero bueno, lamentablemente los cuatro defensores que nosotros veníamos teniendo en reserva, no continúan por diferentes motivos, y que bueno, tenemos ese bache ahí, que tenemos que tratar de cubrirlo, una de las opciones es Germán Greno, que ya conoce la posición, pero bueno, viene también de una lesión del final del torneo del año pasado, así que bueno, estaremos analizando a ver qué hacemos, porque bueno, obviamente, la idea del objetivo principal es seguir compitiendo, mantener ese espíritu a nivel grupal, que viene teniendo el grupo, creo que tenemos un lindo grupo para trabajar, con grandes jugadores, así que bueno, hay que trabajar con humildad, con mucha dedicación, y bueno, ir enfrentando lo que tenemos a corto plazo, que ahora es la preparación, y después pensar en el objetivo principal, que puede ser la Copa a corto plazo. Bien, eso te iba a preguntar, si bien son los campeones y seguramente buscarán defender el título, ¿la Copa Santa Fe se presenta como el desafío más importante para este año? Sí, yo creo que lo vamos a tomar, nosotros tuvimos la posibilidad de jugarla ya dos veces, y la verdad que eso fue una linda experiencia, más allá de que también ayuda mucho de lo económico al club, me parece que a los jugadores los fortalece, mentalmente los prepara de otra manera, y bueno, obviamente que para la recta final del torneo, toda la sumatoria de este proceso, de estos partidos en Copa, con otro ambiente, porque se juega con mucha más gente, con otros clubes de otras ligas a veces, y tener la posibilidad, lo van haciendo crecer al jugador, sí que tenemos como desafío eso, sabemos que se va a jugar a partir de mayo, seguramente, que la idea está en que la Copa se pueda agrandar, así que bueno, es un lindo desafío, sí que bueno, nos vamos a tomar, más allá de que el torneo empieza mucho antes, y que no tenemos que descuidar eso, porque bueno, el año pasado no habíamos tenido un buen comienzo, y después tuvimos que hacer una segunda rueda muy a la perfección, pero bueno, creo que tenemos un lindo grupo para poder competir, y bueno, ir paso a paso, que uno, ahora con los años, con la experiencia que uno va desarrollando, año a año, lo único que tiene que pensar en lo que viene, y bueno, creo que tenemos que prepararnos bien para lo que va a ser el año. Bien, la última que te hago, la pretemporada recién empieza, seguramente ahora lo más importante es preparar el equipo desde lo físico, pero bueno, ¿tienen pensado por ahí jugar amistosos? ¿A partir de qué altura de la pretemporada, más o menos? Sí, sí, nosotros, bueno, si hay algo que tenemos como positivo, nosotros hicimos una semana, hoy lunes arrancamos la segunda semana de pretemporada, si hay algo que tenemos como positivo, que bueno, el grupo en los últimos años siempre estuvo compitiendo hasta los últimos partidos finales, y bueno, viene con una base muy importante, los parates no han sido de una gravedad que al jugador lo saca del foco, o el jugador llega a la pretemporada con sobrepeso, no, creo que siempre es lo aconsejable tener esos 30 días de descanso, y bueno, nosotros hemos comenzado una pretemporada, ya como en una situación normal de torneo del año, que nos sirve un montón, porque bueno, con la metodología que tenemos nosotros de usar con la pelota, nos va a servir un montón, y bueno, obviamente que los amistosos están planificados, la idea es hacer de a dos o tres partidos, no mucho más, estamos hablando con la gente de Colón, con la Unión, para poder hacer este tipo de partidos, que obviamente ellos al entrenar de otra forma, lo exigen y de otra manera también, y eso está muy bueno para crecer, sí que bueno, vamos a ver cómo nos encontramos, porque bueno, ya también tenemos fecha de torneo, que es al principio de marzo, y bueno, el ideal es buscar la mejor forma, y siempre pensar en el primer partido, que es el de la liga. Seguramente. Bueno, Gonza, muchas gracias, esperemos que tengan un excelente 2023, tal como fue el 2022, y bueno, estaremos hablando durante todo el año. Bueno, gracias a vos, sí, es como vos decís, nosotros el gran objetivo, más allá de que todos lo hablamos en el primer día, con la charla con los jugadores, obviamente que los 24, 25, 26 clubes que participan, todos quieren ganar, porque ese es el gran objetivo, pero bueno, nosotros nos trazamos como objetivo, poder desafiarnos, poder superarnos, y después las cosas llegan solos, así que la clave está ahí, en cuanto más nosotros como cuerpo técnico, y ellos como jugadores, pueden desafiarse, seguir superándose, que obviamente que, más allá de los resultados deportivos, hay una forma de trabajar, que consideramos que es la adecuada, y bueno, también agradecer, aprovechar el momento, para agradecer a toda la institución, que bueno, año a año, más allá de veces que, parece que el ganar, te lleva a un lugar, sería que va a ser indiscutido en el club, pero no es así, nosotros tenemos una forma de trabajar, que siempre lo dejamos bien en claro, que no sé si va a ser, ganar no siempre gana el mejor, pero desde el trabajo, nosotros nos brindamos al máximo, y bueno, nos sentimos muy, muy agradecidos, por toda esa confianza de la institución, así que trabajaremos, para que el fútbol del club, siga creciendo, que es el objetivo.